Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer datos positivos en cuanto a los casos confirmados y muertes a causa del COVID-19 a nivel global, reportando una caída del 11% en la tercera semana de febrero, siendo la sexta semana consecutiva con una disminución. Según los profesionales de la salud, esto se debe a varios factores. Estamos observando un fenómeno a nivel mundial y es la reducción de casos de coronavirus, lo cual puede ser debido a algunos factores importantes. Uno de ellos principalmente es la vacunación masiva que se está dando, lo cual permite que muchas personas ya no vuelvan a transmitir ni padecer esta enfermedad. Otro punto que influye en los resultados es la cantidad de personas que han sido asintomáticas al virus y otro sector de la población que posee inmunidad innata. La cantidad de población asintomática que ha sido infectada, lógicamente también ya no tienen la oportunidad de transmitir la enfermedad. De tal manera que yo pienso que esos son los dos factores más importantes que en estos momentos inciden en una disminución de casos de coronavirus. Sin embargo, también puedo mencionar que hay muchas personas con una inmunidad innata, la cual pues ni siquiera desarrollan sintomatología, pasan desapercibidas y nunca se hacen un examen porque nunca sienten la sintomatología de la enfermedad. Una de las mayores dudas sobre el virus es el periodo de inmunidad que puede tener un paciente recuperado. Diversos estudios indican que la inmunidad permanece por lo menos tres meses. Esto lo que nos quiere decir es que gran parte de la población ya puede tener de alguna forma alguna inmunidad contra el virus. Y esta inmunidad también le dificulta al virus su transmisión. Si no es una inmunidad de rebaño, estamos lejos de esa inmunidad de rebaño, pero ya tiene mayor dificultad el virus para transmitirlo porque hay menos huéspedes susceptibles. Aún así, todavía tenemos el problema, sobre todo con el aparecimiento de las variantes que pueden tener mayor transmisibilidad, mayor infectividad. En el caso de las muertes, la reducción global es del 20%, según datos de la OMS. En el caso específico de los países centroamericanos, representan un descenso significativo. El último reporte de El Salvador registró nueve fallecidos. Guatemala reportó seis decesos. Honduras, 23 muertes. En el caso de Nicaragua, no se reportó ninguna muerte. Costa Rica reportó tres decesos. Panamá reportó 16 muertes. Y Belice no registró ninguna muerte en la última actualización. Carla Góchez, Noticiero Hechos.